En una situación de vida o muerte, el corazón del ser humano puede superar los 175 latidos por minuto. Un enemigo bien entrenado sabe mantener la calma. Su corazón late entre 70 y 100 veces por minuto. Pero tras vérselas conmigo, el número baja a cero. Gracias por ver el video.